Para poder trabajar en la unidad de desaparecidos hay que tener tacto. ¿Sabe usted cómo llamamos al lugar donde desaparece una persona? Escena fantasma. Que no tenemos ni asesino, ni cuerpo, ni nada de nada. Nosotros desde la policía ponemos todos nuestros medios y todos nuestros esfuerzos en responder a esa pregunta. ¿Dónde están? Han ingresado una chica, es Berta Márquez. Sospechamos que los hermanos Reyes pueden estar detrás de la desaparición de dos menores ocurrida ahora hace un año y medio. ¡Si me hija muere! ¡Te he cobrado por Dios! ¡Eh! 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 En las últimas 72 horas han desaparecido dos mujeres en el entorno del embalse de San Juan de Peña Grande. Para nosotros todo es distinto. Para nosotros el objetivo no es ganar guerras, sino pequeñas batallas. Cada persona lo es todo. No estoy acostumbrado a cuidar de ellas. Compañero, que lo vas a hacer muy bien. ¡Sonia! Vale, vale, vale. La policía no es la única que vigila. Me habéis jodido, pero bien. Una investigación que llevaba en marcha más de un año. Me lo he gastado todo intentando encontrar a tu hijo. Ni siquiera podemos estar seguros de que aquel chico fuese Pablo. ¡No te permito que digas eso! ¿Te quiero ayudar con lo de Pablo? Santiago no puede enterarse. A mí lo que me alucina de todo esto es que Azar se haya metido sola en este lío. ¡Ciato! Pedí ayuda a ella como amiga, no como policía. Un policía es un policía a las 24 horas del día. Nunca lo he tenido tan cerca y no lo voy a perder. ¿Quién es esa mujer que quiere de nosotros? Esta mujer lleva años metiendo ruido y esparciendo mentiras. Esa mujer ha cruzado la línea. Esto tiene que acabar de una manera u otra. Te lo juro por mi vida, ¿eh? Voy a hacer todo lo posible por devolverte a tu hijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.